Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. Y el Centro Jurídico de Ayuso Social a los Consumidores nos acompaña ya Juan Carlos López para estar abordando el tema sobre las reformas, el procedimiento de todos los reclamos de alta facturación de energía eléctrica. Estaremos abordando esas reformas que contemplan a quienes van a perjudicar. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, que es el dato que nos puedas acompañar. Bueno, hablemos un poquito de esa reforma. ¿Y desde hace cuánto no se revisaba esto? Mira, buenos días. Igual forma la gente del Canal 10 y la revista. El tema comprende dos aspectos. Uno de ellos es, como vos lo planteabas, había una normativa del servicio eléctrico. Es como la ley que rige para las personas, los usuarios que queremos o han hecho reclamos durante todos estos años. Esta normativa data del año 2001 en Nicaragua. Y obviamente fue propuesta por el Ministerio de Energía y Minas, el INE, y obviamente en coordinación con Disnorte en aquella época. Hoy en día verificas características totalmente diferentes. Tienes un marco legal que se ha venido utilizando, nosotros lo hemos platicado aquí, donde los usuarios para poder ejercer su derecho de reclamo ante primera, segunda instancia, como es conocido, y después pasar ante el ente regulador en los casos, que en los casos de energía eléctrica no proceda. Cuando hay una resolución última de la empresa distribuidora y del ente regulador, el usuario está en la disposición si te refacturan o no por parte del ente regulador. El ente regulador te dice si tu reclamo procede o no. En ese lapso de tiempo, los usuarios se entienden de que la ley les protege para no desembolsar ni un córdoba, para no pagar absolutamente nada. Pero eso, en algunos casos, la empresa distribuidora sugestiona o le dice al usuario, si quiere puede ir pagando. La ley tampoco es normativa, te dice que te excluye o te prohíbe no pagar. O sea, puedes ir dando, por ejemplo, si tu consumo ha sido tal vez de 500 córdoba, hablamos en córdoba, más que en kilowatt, y te salió una factura de 2.000 o 1.500, entonces vos puedes meter tu factura a reclamo y podías dar tal posiblemente un aporte, considerando que en algún momento va a ser una resolución y que tal vez no te haya removido, como se conoce. Pero eso es lo que teníamos hasta el día de hoy. O sea, era potestativo. Si vos querías, podías hacerlo. Si no, aguantar todos los meses de reclamo que vas a someterlo mediante normativa y esperar una resolución. Ahora, con esta reforma o estas modificaciones, justamente del 1 de abril del presente año 2019, y publicado en la Gaceta del 5 de abril del presente año, lo que estipula es reformar estrictamente o modificar los procedimientos de reclamo. Y quiero ser como enfático en esto. Lo que trae aparejado en los articulados del Ministerio de Energía y Minas, que es el encargado de esta reforma, y ha publicado en la Gaceta, o sea, ya es algo que ya está vigente desde el 5 de abril, lo que pasa es que creo que Isnorte estará en su momento para aplicarlo y cómo va a hacerlo. La reestructuración de todo esto. Porque tiene que hacerlo, tendrá que modificarlo y ver los casos que están saliendo de reclamo y que van a empezar posiblemente la factura del mes de mayo. Estoy suponiendo que eso es lo que está previendo la empresa distribuidora. Ahora, ¿aplicará a partir de la vigencia los casos que se vayan a interponer en ese periodo? ¿Los que estaban antes no? No, no. ¿Lo aplica para todos? Van a aplicarse los casos nuevos. Estás hablando porque el que ya está, ya inició en abril y ya obviamente pasó después del 5, obviamente estamos trabajando. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Yo quería que tal vez el señor que está ahí me podría orientar. Yo tengo como dos años de estar pagando facturas elevadas. He puesto muchos reclamos y nunca me resuelven. El último reclamo que puse han pasado varios dos meses y no he tenido respuesta. No sé si tengo que seguir reclamando y haciendo todo el procedimiento o espero que den una resolución. ¿Cuáles fueron las instancias, el paso a paso, para que tal vez Juan Carlos le pueda dar esa recomendación? El paso a paso que yo hice fue lo que normalmente hacían antes, que era llamar por teléfono, a decir que estaba en desacuerdo con la factura, que se mandaba una resolución, que siempre seguían por las estadísticas, que eso pues no tiene nada que ver. Sí. Y luego iba a la oficina y la tercera instancia era línea. Pero por razones de tiempo, a veces uno no le daba tiempo pues de ir a hacer el reclamo y hacer todo ese procedimiento porque es bastante engorroso también. ¿Usted hasta qué paso llegó? Bueno, la última vez llegué hasta INE, pero el recibo anterior llegué sola en la primera instancia y ahorita pues voy a volver a hacer el procedimiento. Estoy poniendo atención, estoy poniendo atención a ver a cuáles son los nuevos pasos que hay que realizar porque realmente la distribuidora nunca da respuesta. Ellos, como le digo, siempre seguían por la factura o por la estadística. Otra cosa, vino el hombre del INE, dijeron que había un problema, que, pero no, es la fe que estoy esperando respuesta. No sé si eso me va a afectar los próximos consumos o van a hacer algo, no sé. Cómo no, déjenos sus datos, sí, déjenos sus datos completos y el número de teléfono también para que se comunique con el Centro Jurídico de Dios Social a la Consumidora y les recomienden, ¿verdad? Antes de responderle, yo quería ver, lo que expliqué anteriormente es lo que tenemos en marco legal. Solo voy a hacer, antes de responderle, un paréntesis, ¿qué es lo que trae esta reforma? Muy rápidamente. El señor que antes reclamaba, cuando metía una factura de reclamo, él dice agotó en primera, segunda instancia en Norte y el ente regulador, le damos a responder. Ahora, cuando con esta reforma, aquel usuario, como vos, como yo, porque te lo deja, dice los usuarios de energía eléctrica, que quieran proceder a reclamar, la primera instancia, relativamente, la sometes como lo ha hecho anteriormente. La segunda instancia, ante la empresa distribuidora, o recursos de revisión, como se le conoce, ante la distribuidora, o sea, la segunda instancia famosa, vas a tener que depositar una cantidad de dinero equivalente a los seis consumos promedios anteriores a tu factura de reclamo. O sea, para poder reclamar, tenés que dar o abonar a lo que corresponde a un costo promedio de lo que has venido pagando. O sea, por eso te ponía el ejemplo, si tu factura es de 2.000 Córdoba, y tus promedios van a 700 Córdoba, y vos querés reclamar los 2.000, la ley, la normativa te va, te está exigiendo ahorita, que deposite 600 Córdoba, que eres de consumo promedio, sacan el promedio de los últimos seis meses, y obviamente lo que queda en suspenso es lo que estás reclamando, o sea, en diferencia de los 1.300 Córdoba. ¿Será que en esa vía van a evitarse tantos reclamos? Vamos a hablar de esto, ya tenemos una llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bueno, gracias a Canal 10 porque estos programas son muy importantes para todos los pobres que utilizamos en la fía. Sí. Este, vea, yo quería poner el caso porque yo soy de arriba, y me ha tocado como, bueno, hace como siete meses ya dejé de estar riendo a reclamar al INE, pues, porque las cuatro veces que llegué a reclamar siempre las perdí. Nunca vinieron a mi casa a chequear, de que yo pagaba el 300 pesos que era en la cuestión de, ¿cómo le llaman? En el subsidio. Sí. Se me subió 800, después se me subió a 1.700, y supuestamente cuando iba a reclamar decía que venían a ver, y nunca vinieron a ver a mi casa, a ver si es que es el alambre que está malo. Metí un alambre más grueso, el número 8, creo que es un grueso, creo que es ese número, el promedio eléctrico, y siempre continuamos subiendo de energía. Pues, o sea, yo no sé si es que el INE, o sea, lo mandan a uno a hacer reclamos al INE, y el INE no lo apoya, pues, prácticamente como que fueran los mismos con Unión Fenosa o con Disur, pues, en este caso. Esa es una de las cosas que le quería preguntar también al señor que está ahí, al muchacho, de que, o a todos, pues, no sé, al que me pueda responder, ¿qué ganamos nosotros como nicaragüenses con toda la geólica? Cuando aquí en Río, ustedes saben que en Río es donde está la cantidad, yo creo que eso es lo que es geólica, que en Río es. Pero todo ese montón de empresas, de geólicas, para mí, yo me alegré cuando se empezaron a hacer, porque yo decía, a lo mejor va a bajar la energía, pero están a Nicaragua con tanta geólica, si energía sigue subiendo. Esa era mi preguntita, parte de lo otro día. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamar. Bueno, por responderle rápidamente a la alusión anterior, si ya pasaron, mira, la normativa habla de los procedimientos de reclamo, cinco días para responder de INE en primera instancia, tres días para responder de INE en segunda instancia, después tienes 15 días para irte el ente regulador, que es el INE, y ellos tienen 20 días para responder y después los últimos 30 días. Mira, lo adecuado está que si no te responde la empresa, después de haber pasado, por ejemplo, los cinco o los tres días, o el ente regulador, uno puede alegar lo que es el silencio administrativo. O sea, no esperar que pasen dos meses. Tendría que revisar en qué caso lo dejo. Si dejas pasar mucho tiempo y la empresa no te responde, realmente va en contra del usuario. O sea, se deja como por aceptado de que vos estás consumiendo y que aceptaste eso. ¿Con las reformas ya eso va a cambiar? No necesariamente. Absolutamente nada. Eso continúa igual. Lo que trae esta reforma es simplemente el efecto, como te decía, que para poder reclamar en segunda instancia... Pero si no hay ese dinero para el pago porque se está reclamando, es que no hay dinero para pagar. Entonces, el usuario va a dejar de reclamar, o va a pagar o hacer un arreglo de pago. Entendamos algo. Y no solo las grandes empresas, es para general, para todos. Mientras no cambie, o sea, mientras no haya un adendum o una federativa que vengan a especificar o que cambie una normativa, una política interna, así, de manera textual, la normativa, la reforma que hicieron, articuladas las reclamaciones, va a ser específica. ¿Qué recomendaciones dan ustedes a los usuarios, a todas las personas, a los clientes que están también en proceso de reclamo? ¿Qué recomendaciones dan? Bueno, antes de eso, solo quiero decirte que es entendible que el desnorte haga esto porque sabe que la recuperación es muy lenta y la cantidad no la está obteniendo inmediatamente. Pero, por otro lado, los usuarios ahora van a tener que tener cintura y tener las posibilidades de, para poder empezar un proceso de reclamo, tener que abonar algo y esperar. Y si la resolución, como el amigo que llamaba, salen en contra por parte del INE, de igual manera vas a tener que pagar también el remanente. O sea, puede ser que solo sea una muerte lenta o un financiamiento. ¿Qué pasa en los casos que tú tenés consumos promediados altos y ya este mes te decidiste a reclamar porque no pudiste? Vas a tener que pagar, al final es como que pagas tu factura. No estás asegurado que te van a dar a favor de dar tu resolución. Las recomendaciones es que los usuarios vayan conociendo un poquito más la normativa, vayan, nosotros no nos cansamos de decir, lean su medidor, contrarresten con la factura, estén todos los días leyendo su medidor, revisen si corresponde con la factura y a empezar a utilizar políticas de ahorro. Yo creo que ya es momento donde no hay opciones. Porque Antonio me decía, si no tengo plata ahorita, meto mi factura de reclamo, espero que pase el tiempo y tal vez así medio te financiabas. La gente lo pensaba así. Ahora ya estos modelos van a ser muy específicos. Si no tienes la plata para ni siquiera abonar a tu consumo promedio, la opción es hacer reglo de pago o realmente pagar tu factura de energía eléctrica. Muchísimas gracias por esa importante información. Estaremos abordando este tema para ir sabiendo un poquito más sobre esa reforma, ahora ese reclamo por alta facturación. Gracias. Gracias.